Tu mirada se intuna y en los ojos luz de nula. Sur, me tientan, me embrujan, me atrapan. Sur, me llaman, me excitan, me matan. Sur, me inspira, me llena de vida. Sur, es el sur. Este último domingo del mes queremos recordarles algunos consejos médicos, secciones y reportajes con el fin de mejorar su salud y su calidad de vida. Iniciamos hoy este programa de Salud al Día con uno de estos reportajes. El sol y las buenas temperaturas son los protagonistas de esta época del año. El buen tiempo nos invita a salir y disfrutar de los entornos naturales de los que disponemos en nuestra tierra. El cuidado del órgano más grande de nuestro cuerpo es fundamental para no padecer determinadas patologías a largo plazo. Por esta razón, los especialistas afirman que la piel tiene memoria. Porque desde los primeros años de vida que nos está dando el sol, ese sol va incidiendo y va causando cierto daño en la piel, que al principio la piel es capaz de repararlo casi totalmente, pero esa capacidad se va perdiendo. Entonces es importantísimo, ahora tanto estamos publicitando, la protección solar y evitar las quemaduras en la infancia, porque esas quemaduras van a dar lugar en la vida futura, van a predisponer a problemas cutáneos como es el cáncer de piel. Siempre hay que usar cremas de alta protección, aplicadas al menos 20 minutos antes de exponerse al sol. Pero este hábito no es el único que debemos adoptar durante todo el año. También debemos hidratar con frecuencia nuestra piel para evitar que se seque. De esta manera podemos protegerla mejor. ¿Cuál es el momento más adecuado para hidratar nuestra piel? El momento más recomendable para aplicar cualquier tipo de moliente o hidratante en la piel suelen ser unos 5 minutos después del baño. En ese momento en el que sales del baño, ya te has secado, pero sigue estando la piel parcialmente húmeda, es el momento en el que la crema hidratante como que penetra y se absorbe mejor en la piel. Precisamente para mantener la elasticidad de la piel, Ana se va a someter a un tratamiento estético dirigido por un especialista médico. Hasta hace pocos años se bronceaba de manera poco adecuada para la salud de su epidermis, un hábito que le ha provocado unas arrugas prematuras. La verdad es que cuando era más joven abusaba bastante de largas jornadas de sol y apenas sin protección. Tampoco había tanta conciencia como hay ahora de los efectos nocivos. Entonces, pues sí, poco para prevenir y para solucionar los daños que va produciendo. Con el paso de los años y el abuso del sol, el cuerpo pierde colágeno y este deterioro provoca la formación de arrugas y problemas en nuestras articulaciones que podemos intentar frenar con una alimentación equilibrada. Los suplementos de colágeno ingeridos no nos aseguran este resultado. Hay que saber que no siempre llega a los sitios que queremos. O sea, que el colágeno es difícil que tú te lo tomes y sepas justo a dónde tiene que ir. Entonces hay veces que hacemos técnicas en la piel para que llegue al sitio al que queremos que llegue. Si quieres enfocarlo a una zona de la piel dañada o envejecida, llega mucho más y se forma mucho más, se estimula la formación de colágeno haciendo algunas técnicas en la zona. La salud de nuestra piel está muy relacionada con la calidad de nuestro descanso. Un reciente estudio de la Universidad de Cleveland en Estados Unidos ha revelado que las personas que no duermen adecuadamente pueden padecer envejecimiento cutáneo. Por esta razón, los especialistas insisten en que para dormir bien hay que cenar dos horas antes de irse a la cama y evitar utilizar dispositivos móviles justo antes de dormirnos. Las redes sociales en sí, por una parte, llevan el hecho de que tienes que estar pendiente, de que estás activo, activo porque estás contestando, estás hablando, estás viendo cosas, estás con una actividad que no debes a última hora de la noche. Pero por otra parte, es que estás expuesto a una luz. Cuando tú tienes una tablet o tienes un móvil o tienes incluso, hay estudios con libros electrónicos, que parece que es mucho más tenue, pero incluso se está viendo eso, hay distintos tipos de luz, en distintos tipos de frecuencias que influyen más o menos y que realmente lo que hacen es que no dejan que tu cuerpo pase de la actividad de día a la actividad de noche. O sea, ese sistema que digo que es el que regula día y noche, como no nota esa oscuridad, pues digamos que no activa el cuerpo para que se prepare para entrar a dormir. Entonces uno está en una actividad que sigue estando de día, ¿no? No ha diferenciado para poder irse ya a la oscuridad de la noche. Entonces influye evidentemente en la regulación del sueño, muchísimo. Además de la piel, hay que prestar atención a nuestro cabello. En el caso de los hombres es común la calvicie. En la mayoría de los casos la causa es la alopecia androgenética, un trastorno estético con origen genético o hereditario. Algunos hombres se replantean realizar un tratamiento de injerto de cabello y otros se conforman sin pelo en la cabeza. Considero que mi imagen es así desde hace tiempo y no tengo necesidad de cambiar. Ya casi tradición en la familia. Mi abuela estaba calvo, mi papá, yo lo soy, mi hermano lo es, así que... No me pondría pelo, estoy muy a gusto como estoy. Soy así y punto, no quiero ninguna modificación. Antonio tiene 37 años y ya ha perdido los complejos por su calvicie. El estrés de su trabajo le provocaba caídas constantes de pelo. Hace un año se sometió a un injerto de cabello. Ahora me veo físicamente, me siento más seguro y antes pues siempre estaba pendiente de la zona donde tenía menos pelo y siempre estaba mirando, intentando ocultarla con su producto y eso es lo que no me sentía yo a gusto conmigo mismo. La verdad que lo vi bastante, una buena evolución desde que me operé. Empecé pues viéndome mucho mejor, el pelo se me veía más fuerte, la zona donde la tenía más clara se me empezó a cubrir y a día de hoy la verdad que estoy muy contento con la operación. Periódicamente acude a su médico estético para revisar el estado de su cuero cabelludo en una clínica andaluza. Cada vez está más demandado acudir a otros países para someterse a este tipo de intervenciones por su bajo coste. Los especialistas alertan del aumento de un turismo quirúrgico con dudosa seguridad sanitaria. Evidentemente un médico que está desplazado a cuatro o cinco horas de vuelos no puede atender con la misma inmediatez. A mí por ejemplo me ha pasado de una paciente que he tenido yo que atenderla en urgencia. Tenía una infección que se ha sometido de mama en Venezuela tres días después de la intervención que ya había vuelto aquí en España. Otra de las intervenciones estéticas más demandadas es la lipoescultura centrada en la celulitis. Los expertos consideran que la actividad física después de la operación es fundamental para conseguir los objetivos. Uno de los ejercicios más adecuados es el spinning. En esta sesión se queman entre 600 y 800 calorías en una hora gracias a una actividad aeróbica de alta intensidad. Además ayuda a drenar los líquidos retenidos en piernas y glúteos, uno de los factores causantes de la celulitis. Es muy importante antes de practicar spinning consultar al médico o al fisioterapeuta cuando se padece alguna patología cardíaca. También cuando se padece alguna patología, alguna lesión de rodilla, importante como una prótesis o cualquier otra lesión, o un problema de columna que puede ser una simple hernia lumbar o cervical. También es importante consultar al fisio o al médico cuando la persona anteriormente no ha hecho ninguna actividad física. Notamos el buen ambiente de esta sesión de spinning gracias al estado de ánimo que genera el ejercicio físico. Aquí rebosa el optimismo, una prueba más de la efectividad en nuestro cuerpo y mente. Lo recomiendo porque aparte de aquí te da vida, aparte de tu salud y luego bien pasas un rato espectacular. ¿Ya lo veis cómo está esta gente? ¿Escuchad, cómo estáis? ¡Bien! Nuestro aspecto físico influye en nuestra salud y también en nuestro bienestar interior. Esther se sometió a una reconstrucción de sus pechos después de padecer cáncer de mama hace dos años. Bueno, a raíz de mi enfermedad pues decidí de empezar a tener hábitos saludables como una alimentación espectacular y sobre todo ir al gimnasio que voy casi todos los días, vamos. Y la verdad es que estoy súper contenta. Esta satisfacción de Esther tiene efectos positivos ya que el bienestar emocional junto a la alegría pueden ser unos grandes medicamentos. Recientes estudios indican que un bajo estado de ánimo reduce hasta en un 15% la efectividad de nuestro sistema inmunitario. Por esta razón, también podemos considerar al optimismo como un hábito de vida saludable. Sí, es fundamental. Además, es una pregunta muy importante. El estado de ánimo influye en todo. El ser humano es un ser fundamentalmente emocional. Lo que nos distingue del resto de mamíferos es nuestras emociones, la capacidad que tenemos de compartir nuestras emociones con los demás. O sea, el ser humano sin emociones no es nada. Por tanto, el mantener un estado emocional óptimo, el tener una actitud positiva ante la vida, el sonreír ante la adversidad, todo esto son actitudes que ayudan a que la persona no es enferme y además, una vez que la persona está enferma, la enfermedad se va a llevar muchísimo mejor. El bienestar emocional es importante en nuestro día a día. Está demostrado que nuestros hábitos de vida influyen en el mismo. Por esta razón, mientras más saludables sean, mejor viviremos cada día, dejándonos asesorar por los mejores especialistas médicos que se afanan por que tengamos una buena calidad de vida. Continuamos en Salud al Día con la elaboración de una receta en un rincón de Andalucía único en Europa. Adelante, Javier, ¿dónde estás exactamente y qué nos vas a preparar hoy? Hola, Roberto. Mire, en el sitio donde me encuentro, que es en pleno Parque Natural de Doñana, en el centro de visitantes de la Ceuche, y hoy voy a hacer un arroz con tenera mostrenca, que es muy propia de aquí de nuestra zona, de Doñana. Enseñaros cómo se hace y desde aquí decirte que te vas a chupar los dedos. Vamos a refreír el ajito. Una vez que esté el ajito refrito, vamos a proceder a echar todos los ingredientes, como es el orégano, el tomillo, romero, laurel. Con el aceite ya aromatizado con las especias, agregamos la carne, lo sofreímos y procedemos a echarle un poquito de vino de aquí nuestro también del condado y el arroz de aquí de Doñana también. Bueno, pues mientras que elaboramos el arroz, aprovecho la ocasión para invitaros a venir a este entorno tan maravilloso que tenemos, que es Doñana, un enclave único en nuestras floras, nuestros espectaculares marismas, lince ibérico, nuestros kilómetros y kilómetros de playa, del Parque Natural. Y aprovecho para que vengáis y si tenéis ocasión de visitar este entorno. Y vamos a proceder con la receta. Le damos más o menos unos 20 minutos cuando el arroz esté más o menos meloso y es cuando el arroz está para servir. Pues nada, espero que hayáis disfrutado de cómo se hace esta receta y este arroz con tenéramos trenca y que vengáis a visitarnos aquí a Doñana. Continuamos ahora con otro de los reportajes emitidos durante esta temporada en Salud al Día. Cuando el sol comienza a alzarse desde Cortadura, los más de 7 kilómetros de playa que tiene la capital gaditana se convierten en una pasarela de corredores, paseantes y pescadores que aprovechan al máximo los primeros rayos del día. Vengo a andar todos los días, por aquí por la mañana y por la tarde por el centro de Cádiz. Y invierno y verano, para perder un poquito de peso y por la circulación y la salud. Cádiz cuenta con un escenario ideal para soltar esos kilos de más antes de lucir bañador. Las dietas milagros ocasionan una pérdida muy rápida de peso. Esa pérdida rápida de peso hemos dicho que era agua y musculatura, con lo que en el 99% de los casos se va a recuperar. No te cambia ningún hábito, no hay ninguna adherencia a una dieta equilibrada y a coger hábitos. Déficit de vitaminas, sobre todo el grupo B, que no comes un grupo de alimentos porque te están poniendo a una dieta hipocalórica, el metabolismo va a bajar, vas a quemar menos calorías con lo que enseguida vas a engordar. Esto tiene que ser en un tiempo a largo plazo. Y sobre todo produce, sobre todo en gente joven, trastornos en la alimentación y trastornos psicológicos. No puedo comer hidrato de carbono, engordado medio kilo, tengo que perderlo, estar obsesionada con la báscula. Entonces, dietas milagros no sirven para nada, vas a engordar más kilos, seguro que es lo que has perdido. Los médicos especialistas en nutrición inciden en que lo importante es adquirir los hábitos y no hacer dietas prohibitivas cada vez que la báscula nos da malas noticias. Con esa intención de aprender a comer de manera saludable, acudió Juan Luis a la consulta del doctor Herrero. Desde que está en seguimiento, pierde una media de entre 300 y 500 gramos a la semana. Ese ritmo de bajada de peso es la que los nutricionistas consideran ideal, ya que les garantiza que lo que se está eliminando es grasa y no musculatura. Bueno, muy bien, Juan. Pues veo que esta semana han sido 500. Ya en total llevas en mes y medio cuatro. Perfecto. Es la pérdida de peso que siempre te digo. Más o menos medio kilo, no más, tranquilamente. La dieta que está siguiendo Juan Luis consta de cinco comidas que ayudan a evitar el picoteo y le hacen llegar con menos hambre al desayuno, el almuerzo y la cena. Además, en cuanto a cantidades, las comidas principales deben ir de mayor en el desayuno a la más austera, la cena. Cada semana el doctor le modifica la dieta para que el aburrimiento no le haga abandonar los buenos hábitos. Pones en metas cortas, metas fáciles, saber que se puede perder también de una forma muy sencilla que se llama en escalera, perder un poquito, mira, me aburro, hablo con el médico, me pone un mantenimiento y luego sigo. ¿Vale? Los cinco o diez kilos, con cinco o diez kilos que perdamos, los beneficios en la salud son inmejorables, son impresionantes y ya lo vamos a encontrar bien. Entonces, ir viendo que vamos encontrándonos mejor, pensar que la báscula es como una liada, no es nuestra enemiga, nos va a decir buenas noticias y no desanimarse. Que un día no pierdo, no pasa nada, hay muchas cosas que engordan, no solamente la alimentación, puede ser, oye, la regla, puede ser unos medicamentos, puede ser el estreñimiento, puede ser el estrés, muy importante, controlar el estrés. Nuestra dieta mediterránea nos permite diseñar esas cinco comidas de una manera equilibrada y variada. Las frutas y verduras de nuestros huertos son ideales para protagonizar o acompañar todas estas ingestas. Los nutricionistas coinciden en que cuanto menos procesado esté un alimento, mayor será el beneficio para nuestra salud. No tenemos una dieta mediterránea única, es un término que engloba muchos tipos de dieta mediterránea, pero lo que sería la base o lo central de esa dieta realmente no lo cumplimos. Pensamos que sí hacemos dieta mediterránea, pero en muchos de los estudios donde se mide y se ve realmente si tanto estudiantes como personas jóvenes, personas adultas, personas con patologías, sin patologías, cumplen o no cumplen esa dieta, estamos viendo que realmente la adherencia es baja y por lo tanto no hacemos dieta mediterránea o no en la medida que deberíamos hacerla. Yo desde mi parte poner un dietista, nutricionista en la vida de las personas, sobre todo el mentalizarnos de que no es solamente nutrientes en lo que nos tenemos que centrar, sino en alimentos en conjunto, que esos alimentos sean los menos procesados posibles, hacer posible alimentos frescos y sobre todo alimentos de origen vegetal porque estamos olvidando esas verduras, esas legumbres, esas frutas que tienen que estar como base de nuestras comidas y ese aceite de oliva virgen extra por supuesto. La carne y el pescado son también pilares fundamentales de la dieta mediterránea y de productos del mar en Cádiz saben de sobra. En esta época del año el atún rojo de Almadraba es el rey del litoral gaditano. Anoten la siguiente receta tan rica en sabor como en salud. Vamos a enseñaros cómo hacemos nosotros el tataki. Una receta muy fácil, muy sencilla de hacer, se tarda muy poco, es atún de Almadraba, atún salvaje. Se coge el atún, lo meteríamos en el jugo de la soja, el jugo de la lima y el sésamo que ya lo tenemos aquí preparado y lo dejaríamos aproximadamente 20, 25, 30 minutos para que el atún absorba los sabores tanto del sésamo como de la lima como de la soja. Luego cogeríamos el atún, lo llevaríamos a la plancha y solamente lo sellaríamos. Se tiene que quedar el centro del atún lo que es crudo y por fuera como de un grueso de 5 o 10 milímetros aproximadamente de lo que es el calor de la plancha. Lo cortaríamos laminado y lo presentaríamos en el plato. Eso sería la elaboración y poco más. Además de lo que agradecerá nuestro corazón el omega 3 del atún, el jugo de lima puede ser un aliado ideal en esta época del año. Tanto por vía oral como aplicándola sobre nuestro cuerpo, la lima puede recuperar el brillo de nuestra piel, tan castigada a veces por los rayos del sol. Los especialistas recomiendan introducir cítricos en nuestra dieta a diario y en cualquier época del año. Pero ¿hay un máximo de vitamina C que tengamos que tener en cuenta? La cantidad diaria recomendada de vitamina C oscila entre 60 miligramos al día y 100 miligramos al día. Dependerá un poco si la persona es una persona sana, que no tenga enfermedades, entonces con 60 miligramos sería suficiente. 60 miligramos nos lo aporta una dieta rica en verduras, rica en frutas y no habría que tomar suplementos en principio extra. Lo que sí es importante resaltar es que es una vitamina hidrosoluble que se elimina por la orina y realmente el exceso se eliminaría. Tan solo habría que tener alguna precaución en algunas personas, por ejemplo, que tengan patología renal, que tengan mayor producción de cálculos renales. ¿Por qué? Porque el metabolismo de la vitamina C produce un producto que se llama osalato. Ese osalato se eliminaría por la orina, pero el osalato en personas con enfermedad renal hace que tengan más proporción de cálculos renales. Cuando empezamos una dieta, los especialistas recomiendan que empecemos caminando 40 minutos al día. Según vayamos avanzando en nuestra dieta, ampliaremos el tiempo de ejercicio y añadiremos actividades que también nos aporten musculatura. En lo que coinciden todos los nutricionistas es en que el ejercicio elegido nos guste. De nuevo, el aburrimiento nos podrá llevar a abandonar. El deporte que apasiona y mantiene a Juan Luis en una vida activa es el Aikido. Ya hemos hecho un poquito de calentamiento, ahora vamos a trabajar con manos vacías en katate dori. El Aikido es un arte marcial japonés que busca eliminar conflictos a través de la neutralización del contrario. Juan Luis lleva años practicando esta actividad que se ha convertido en el mejor complemento para su dieta. Principalmente lo que fortalece son las articulaciones, manos, muñecas, codos, hombros, caderas, toda la columna vertebral, rodillas, tobillos, todas las articulaciones adquieren una amplitud mayor cuando se lleva un tiempo practicando Aikido. Se trabaja todo el cuerpo pero no desde el punto de vista de la tensión muscular. Te caes, te levantas, coordinación, es lo que trabaja. Si bien decíamos que en las fases iniciales de la dieta lo recomendado es un ejercicio suave y aeróbico para darle protagonismo a la alimentación, cuando entramos en la fase de mantenimiento debemos priorizar la actividad física, una vida activa, nos ayudará a mantenernos en forma, evitar el sobrepeso y regalarle años de calidad a nuestra vida. La Organización Mundial de la Salud dice que el ejercicio físico es el mejor medicamento del mundo y todos más o menos conocemos los efectos beneficiosos del ejercicio físico. No solamente mejora la calidad de vida sino también mejora la cantidad de vida y los últimos estudios, los más actualizados hablan de que el ejercicio físico reduce el deterioro cognitivo, mejora la memoria e incluso en algunas patologías así, digamos, con más incapacidad que estaba contraindicada hasta hace poco el ejercicio físico, el ejercicio físico empieza a ser ya beneficioso y el ejercicio físico es el gran medio por el cual se pueden cambiar los hábitos de vida. De hecho, Valentín Fuster que es un eminente cardiólogo dijo que el avance que ha tenido todos los medios diagnósticos, terapéuticos y farmacológicos para combatir las enfermedades cardíacas ha sido impresionante pero falta el gran avance que puede conseguir lo que es el cambio de hábitos en la ciudadanía. Las temperaturas suaves de la capital gaditana permiten disfrutar bajo su sol casi los 365 días del año. Como motivación por el ejercicio es lo que buscan los especialistas a la hora de aprender hábitos saludables, los que no gusten de gimnasios ni actividades a puerta cerrada tienen en Cádiz un paraíso para encontrar su deporte. Marina y Jesús tienen el suyo, no hay tarde que no salgan juntos a correr. Yo suelo salir a correr casi todos los días porque es un deporte que me encanta y con ello me despejo y así pues uno logra ponerse en forma. Si a los beneficios de practicar la carrera le sumamos a hacerlo en la arena de la playa conseguiremos la combinación perfecta. A los futboleros seguro que se les viene a la mente la imagen de pretemporadas en las playas andaluzas. Los especialistas aseguran que correr en arena es más efectivo que en asfalto o en una cinta. Este es un gimnasio del que puedes disfrutar durante las 24 horas del día y gratis. Tienes el beneficio que aporta el tomar el sol para la vitamina D que hace que aumente la densidad ósea o por lo menos que no se pierda la masa ósea que uno tiene. Cuando está la arena con la marea baja es como una pista de atletismo la gente puede entrenar al fútbol si quieres si quieres tonificar y fortalecer los tobillos puedes andar por la arena blandita todo eso repercute en una mejor función cardíaca mejora la demanda de insulina para los diabéticos también porque el ejercicio hace que tú quemes más glucosa y necesitas menos insulina para mantener unos niveles de glucemia adecuados en el cuerpo. Te mejora la autoestima te alegra el ánimo te quita la depresión te hace que tenga mejor relación social con la gente que te rodea el hecho de realizar algún ejercicio Investigadores americanos publicaban recientemente un estudio en el que verifican que la cifra clave son 150 minutos semanales de actividad física cambios de hábitos sencillos como subir escaleras en lugar de ascensor ir andando al trabajo o al menos no aparcar el coche en la puerta y hacer un tramo caminando pueden ayudarnos a tener una vida activa estar sentados viendo la tele o el ordenador no solo nos hacen caer en el sedentarismo sino que está demostrado que también nos hace comer más Se ha comprobado que comemos un 10% más si estamos distraídos no solamente la televisión sino con el ordenador con el móvil fijarnos solamente pues cuando vamos al cine si de forma despacio distraída te comes un paquete entero de palomitas pensar que el comer despacio nos va a hacer comer menos entonces claro el comer distraído nos hace comer más ¿qué es lo que hay que hacer? pues nada estar consciente de lo que estamos comiendo fijarnos en lo que hay que comer y no comer siempre la misma cantidad no acabar los platos porque hay veces que no vamos a tener hambre no acabarlo no somos la basura de nadie para terminar la comida que no vamos a tirar Prestar atención a lo que comemos y darle un poco de ritmo a nuestros días nos permitirá mantenernos en forma y lucir nuestro mejor aspecto los 365 días del año vamos a visitar ahora uno de los pueblos con más sabor de Andalucía buenas tardes Miguel buenas tardes Roberto alegro de saludarte y bienvenido a nuestro pueblo a Montalbán de Córdoba que tiene unos paisajes maravillosos un clima extraordinario unas materias primas de primera categoría como es el aceite el ajo y prácticamente todo es extraordinario tanto que la gente de Montalbán no nos vamos a otro sitio muy buena calidad de vida nos gusta muchísimo pues la carne la gambá al ajillo el pescado a la plancha el salmorejo que el salmorejo nos encanta y lleva también su ajo y yo suelo tomarme por la mañana un dientecito de ajo pero ajo negro que sabe a regalí y no deja olor ni nada pero tiene las propiedades muy concentradas y la verdad es que se tira 10 o 12 días tomando un dientecito de ajo y te lo anotas el cuerpo funciona mejor y yo animo a todos los que nos están en este momento viendo y escuchando que visitéis Montalbán de Córdoba que os va a gustar por todo lo que os acabo de decir pero sobre todo por su gente que son muy acojadoras y son unas personas muy agradables yo creo que merece la pena que vengáis algún día a Montalbán a probar sus cosas y su gente Andalucía es el único lugar del continente europeo donde se cultivan algunas frutas llenas de beneficios para nuestra salud aquí tienen una muestra son muchas las razones que nos llevan a detenernos en la costa tropical de Granada un paraíso pintado de azul y verde a caballo entre el mar y la vega estas lagrimillas que ven aquí eso significa que el mango ya está perfecto para recortes hay que tener cuidado porque si llueve por esta misma gotita se raja el mango con lo cual corremos un riesgo muy grande de desperdiciar la producción con un microclima único y especial en Europa con el sol como protagonista durante todo el año y suaves temperaturas que rondan los 17-19 grados de media durante las cuatro estaciones en municipios como Almuñécar es la época ideal para ver crecer de cerca y probar estos valiosos tesoros de salud las frutas tropicales bienvenidos los amigos de Salud al Día hoy he venido a esta finca finca alpinero en el centro de Almuñécar donde están todos los tropicales principalmente chirimoya mango aguacate papaya lichi que hay muy poca producción pero aquí también los tenemos y bueno mi dedicación es diaria a esta tierra es el amor de mi vida los cuido como si fueran mis niños pequeños aquí nos echamos pesticidas se recolecta todo lo que es la fruta pues cuando está en su punto de maduración no le damos ningún tipo de producto para acelerar para que esté en un mercado cuando hay poca cantidad no, no es un amor que tengo por esto y diariamente me machaco aquí con todo el sacrificio pero me vale porque es mi vida esta finca recibe cada semana a grupos de turistas y visitantes nacionales y extranjeros como los que hoy nos acompañan Nicole Francoise Richard Martina Etienne y Vivian son franceses y belgas residentes en Almuñécar y La Herradura bienvenidos espero que pasen un buen día en mi finca de acuerdo vamos a pasar a la terraza que van a probar nuestros frutos espero que les guste vamos en pleno proceso de maduración encontramos en esta finca de una hectárea y media organizada en bancales una de las frutas tropicales que no deben faltar en nuestra dieta el aguacate según recientes estudios llevados a cabo en Japón esta suave y cremosa fruta ayuda a proteger al hígado frente a posibles daños por si fuera poco el aguacate en cualquiera de sus variedades bacon fuerte o haz tiene más del doble de potasio que el plátano promueve la salud cardíaca y posee propiedades antiinflamatorias aunque muchos lo evitan en su dieta por su alto contenido en grasas debemos tener presente que se trata de grasas saludables grasas que favorecen nuestra salud cardíaca y que nos ayudan a elevar el colesterol HDL o colesterol bueno y a bajar el colesterol malo o LDL además el aguacate contiene un 23% de ácido fólico es una vitamina presente en los vegetales de hoja verde especialmente recomendable para mujeres embarazadas para la correcta formación del feto investigaciones científicas apuntan que el consumo habitual de aguacate multiplica por 5 la capacidad de absorción por parte del organismo de ciertos nutrientes como los carotenoides presentes en otras frutas y vegetales el aguacate yo lo considero como la segunda grasa más importante junto con el aceite de oliva tiene gran cantidad de vitamina E tiene luteína que es un potente antioxidante con lo cual nos protege la piel de los rayos ultravioleta nos ayuda a fabricar el colesterol del bueno nos evita que fabriquemos colesterol del malo con lo cual es muy bueno para el corazón para la piel podemos tomarlo yo por ejemplo lo tomo en la tostada por la mañana junto con el aceite de oliva y es un alimento súper rico una grasa de las más saludables que podemos tomar lo puedo usar en ensalada en la tostada e incluso muchísimas estéticas lo utilizan para mascarilla porque es muy rico para nuestra piel entonces tenemos realmente un tesoro en nuestras manos en esta finca familiar a 150 metros de altitud sobre el nivel del mar el mango de la variedad Austin nos presenta su atractiva coloración tanto por fuera como por dentro el mango tiene aquí mucho sabor en Bélgica lo hemos probado también pero no es el mismo no tiene el sabor ni la maduradeza de la fruta de aquí es una alegría comer el mango de Antonio porque es una fruta excepcional con todo el sol que tenemos el clima la montaña el mar todo es una maravilla son hermosos ejemplares de gran calibre de entre 500 gramos y un kilo de peso que durante esta época del año recolectan agricultores como María Antonio y José una de las cosas por las que me enamoré del mango fue la resistencia que tiene a la falta de agua el mango puede estar en la planta un año entero sin una gota de agua no hay problema aguanta tiene una resistencia increíble para mí es la fruta número uno del mundo una vez un amigo mío catedrático me dijo si consiguiéramos coger toda la fruta del planeta y meterla en una licuadora saldría el mango porque tiene prácticamente todas las propiedades de la fruta que hay en el planeta crecen en zonas donde siempre brilla el sol y por ello las frutas exóticas son tremendamente ricas en vitaminas y minerales y se convierten en grandes aliadas para cuidar la salud de nuestro organismo y también para bajar de peso es el caso del mango y también de la guayaba el mango es un producto del cual hemos introducido en nuestras consultas el fruto porque lleva un aporte vitamínico de la vitamina A y de la vitamina E no nos podemos olvidar por supuesto de la vitamina C de lo cual sí que tiene los polifelones y los betacarotenos sí que es cierto que es una fruta muy saciante que en nuestras consultas la solemos utilizar para momentos de ansiedad la guayaba la guayaba es una bomba de vitamina C y sí que nos ayuda a controlar los niveles de colesterol bueno o de HL sí que es verdad que los triglicéridos también nos ayuda a controlarlos la hoja de la guayaba nos ayuda también a curar heridas y anjuagues bucales sí que es verdad que también tiene para controlar los parásitos y las parasitarias del cuerpo humano en el olimpo alimentario se encuentra el aguacate el de la variedad Haas de piel rugosa es el más consumido por ejemplo así en forma de ensalada mango aguacate carambola fresa italia de todo de todo bravo bravo señora con esta cremosa fruta de color verde que solemos disfrutar en ensaladas o en forma de guacamole podemos elaborar también pasteles batidos sopas frías tartas y todo tipo de salsas y vinagretas el aguacate ofrece muchas posibilidades culinarias vamos a comprobarlo tenemos pudin de aguacate tenemos tartas de aguacate tenemos crujientes de aguacate tenemos también aquí un timbacho de aguacate con pasta brick y ahora vamos a preparar un timbal de frutas tropicales de mango aguacate y guayaba le vamos a echar también unos poquitos de vinagre de aquí de la costa de Motril un poquito de nueces los frutos secos le van muy bien a las frutas tropicales le vamos a echar un poquito de queso de cabra y esto va a ir pues todo en cuadritos le vamos a echar una miel de mango que también es muy saludable y le vamos a echar un aceite de aquí de la costa dice el refrán que del pilar al carnaval chirimoyas has de tomar pero está claro que el dicho popular se queda corto cuando nos referimos a la costa tropical de Granada pues aquí la recolección del chirimoyo se extiende desde mediados del mes de septiembre hasta marzo España es la mayor productora y consumidora de chirimoyas del mundo y Almuñécar su epicentro la chirimoya es un super alimento y los andaluces debemos de estar orgullosos de tenerlo en nuestra tierra porque es la zona de aquí de Granada Salobreña Motril Almuñécar donde estamos donde se cultiva en el trópico de Europa y es bueno tomarlo quizás media mañana o merienda porque por sí mismo tiene gran cantidad de nutrientes nos protege también del sol es un alimento que regula el azúcar en el organismo y es muy muy saludable es muy bueno también para tomarlo los niños y además nos regula lo que es el intestino es por ello que no es bueno tomarlo después de las comidas por los movimientos peristálticos porque nos hace digestiones muy pesadas En el pintoresco Mercado Municipal de Abastos de Almuñécar Antigua Sexy Fenicia localidad con más de 3.000 años de historia conocemos también de cerca otras frutas tropicales como la papaya o la carambola curiosa fruta con forma de estrella Tenemos la carambola que es una fruta muy refrescante es poco conocida pero es muy refrescante tiene un sabor un poco agridulce muy bueno se come todo no hay que solo se lava y se come toda la carne se le corta un poco la arista y se corta en forma de estrella y puede adornar muy bien lo que es la ensalada y ahora les enseño lo que es la papaya que es muy buena para la digestión del estómago calma el dolor del estómago e inflamación es muy buena tiene un sabor dulce esto lo podéis comer así en trocitos como el melón o picadito en la ensalada que también tiene un sabor muy bueno luego también muy bueno para la piel porque nos limpia por dentro es muy buena la cual es la papaya sin perder de vista el verde de los cultivos nos acercamos hasta el puerto deportivo marina del este en la herradura para despedirnos del trópico de Europa disfrutando ahora del relajante color azul del mediterráneo andaluz y de la experiencia náutica contemplar el perfil de esta cálida costa y deslizarnos entre aguas cristalinas durante la travesía resulta sin duda un apetecible broche de oro para una jornada cargada de sabor tropical y de salud continuamos ahora este repaso estival con un reportaje grabado en uno de los lugares más bellos de nuestra tierra de los ocho municipios que forman la comarca del valle del Guadalhorce nos detenemos hoy en Coín una localidad extensa con más de 127 kilómetros cuadrados dedicados en su mayor parte a la agricultura un enclave único a tan solo 33 kilómetros de la capital de la Costa del Sol que nos regala la posibilidad de realizar múltiples actividades al aire libre a primera hora de la mañana nos sumamos a este grupo de vecinos para iniciar una ruta a pie por los alrededores del pueblo estamos aquí para hacer una ruta de senderismo por la sequía del Naranjal lo que pretendemos es realizar los caminos del agua en Coín que tanta importancia ha tenido para la idiosincrasia y para la economía de este pueblo antes de iniciar el recorrido dejamos mochilas y bastones para realizar unos ejercicios de calentamiento siempre que hagamos actividad física por sencilla que parezca no debemos confiarnos los expertos recomiendan calentar bien músculos y articulaciones y estirar para evitar lesiones aquí van algunas sugerencias un calentamiento para que sea correcto para que sea idóneo debe de estar compuesto por cuatro partes una primera parte que sería de movilidad articular ejercicio sencillito en el caso de senderismo circunducciones con tobillos movimientos de rodillas circunducciones con caderas por ejemplo movilidad de brazos una segunda fase que sería más cardiovascular preparando poco a poco al cuerpo para ese incremento paulatino de las pulsaciones que consistiría también en hacer ejercicios sencillos en este caso dinámicos que integren varias articulaciones al mismo tiempo por ejemplo sería combinar una sentadilla con ejercicios de movilidad de brazos en una tercera fase incluiríamos la batería de estiramiento de los grupos musculares que vamos a emplear durante el senderismo como son gemelos cuádrices isquiotibiales y adductores soa cuadrado lumbar y dorsal ancho e incluso la zona pectoral y cervicales finalizado el calentamiento comenzamos la ruta atravesamos un trayecto de baja dificultad un camino lineal que discurre en todo momento junto al sistema de acequias del pueblo unas acequias que desde hace siglos regan las huertas coínas gracias al agua que llega del río nacimiento y dotan de salud las frutas y verduras que se cultivan en estas tierras la mayoría de acequias se fundaron en el siglo 9 y 10 si eran acequias de origen andalusí cuando llegaron los primeros grupos árabos bereber aquí a la zona para coín es fundamental porque la huerta siempre está muy relacionada con el municipio de coín tanto a nivel hortofrutícola como a nivel interno y dosincrasia de forma de cerder coín los motivos por los que estamos organizando esta ruta es de que el público coino conozca este tipo de rutas que tanto valor cultural, etnológico medioambiental tiene por lo tanto es fundamental para nosotros que se preserve que se cuide durante nuestro recorrido disfrutamos del olor a tierra mojada y llenamos de aire puro los pulmones y es que caminar es la forma más sencilla de mantenernos en forma según la Federación Mundial del Corazón andar al menos 30 minutos al día a ritmo ligero y durante 5 días a la semana incrementa la esperanza de vida y reduce el riesgo cardiovascular hasta un 11% caminar es posiblemente una de las actividades que más recomendamos primero porque es muy accesible es barato fácil se puede practicar casi todo el año aquí en este clima que tenemos a la costa del sol es muy recomendable en un rango de edades muy grande o sea todo el mundo sabe andar y puede andar y normalmente es lo primero que se recomienda cuando además no tenemos ningún antecedente de practicar algún deporte entonces sus beneficios son máximos a la hora de ayudarnos a perder peso a mantener movilidad a ejercer nuestro sistema cardiovascular a la hora de poder dormir mejor bajar colesterol que si control de la glucemia del azúcar en los diabéticos su lista de beneficios es enorme dejamos un momento al grupo de senderistas para desplazarnos para desplazarnos hasta la ciudad deportiva aquí se encuentran celebrando sus propias mini olimpiadas un evento que cumple su tercera edición y en el que estos niños y niñas con tan solo 5 años pueden practicar múltiples modalidades deportivas tales como carreras de velocidad o circuitos de habilidad los objetivos principales que perseguimos con este evento primero fomentar el atletismo aquí en nuestro pueblo que todos los chicos de todas las edades puedan pasar por una pequeña experiencia después otro de los segundos objetivos que pretendemos con esto es fomentar un poco la convivencia las carreras y las pruebas que estamos haciendo aquí no tienen ningún factor competitivo entonces lo que pretendemos es que ellos se relacionen se lo pasen bien disfruten de la actividad cada niño compite consigo mismo por su marca por su crono y por conseguir su mejor resultado los beneficios físicos del deporte a edades tempranas son innumerables aumenta la capacidad pulmonar y mejora la coordinación y la agilidad fortalece la musculatura y refuerza la salud de los huesos según un estudio realizado por el Consejo Superior de Deportes los niños y niñas que practican una actividad física regular tienen entre un 12 y un 14% más de masa ósea lo que puede prevenir patologías como la osteoporosis en la edad adulta el ejercicio físico ayuda a equilibrar los niveles de grasa corporal actualmente el problema fundamental que tienen los menores de 16 años en Andalucía es el tema de la obesidad y el sobrepeso en conjunto afecta al 45% de la población de esta edad y está comprobado que si no hacemos nada al respecto estos niños acabarán siendo adultos también con sobrepeso con obesidad que se relaciona de forma directa con enfermedades que acortan la vida no solamente en su duración sino en su calidad de vida como es el cáncer o las enfermedades cerebrovasculares manteniendo un normo peso es mucho más fácil controlar enfermedades como la hipertensión arterial o la diabetes que se relacionan directamente con las enfermedades cardiovasculares y si hablamos de los beneficios psicológicos la práctica de ejercicio físico ayuda a reforzar aspectos importantísimos durante la etapa de desarrollo y crecimiento de los menores entre otros mejora la concentración y el rendimiento en clase y ayuda a canalizar la energía al ser una actividad que se realiza en grupo adquieren valores sociales como el compañerismo o el respeto a las reglas del juego está totalmente comprobado que los niños y niñas que practican ejercicio físico son más felices al correr saltar o trepar están segregando endorfinas serotonina y dopamina las llamadas hormonas de la felicidad pero para que esto se note el ejercicio debe ser intenso y ser practicado entre 90 y 180 minutos a la semana con este salto decimos adiós a nuestros pequeños campeones y volvemos de ruta donde encontramos a Antonio y al resto de senderistas a pie de cultivo para hablar de la naranja del que hay que destacar su alto contenido en vitamina C y sus grandes propiedades antioxidantes los nísperos también destacan en este punto de la geografía andaluza que tenemos la suerte de consumir directamente del árbol conservando todos sus nutrientes esto es lo bonito de este sendero aparte del disfrute del paisaje es la diversidad de alimentos frescos que podemos conseguir y en la dieta esto es muy importante en la alimentación diaria porque conseguimos alimentos frescos y muchos alimentos de hecho la recomendación no es siempre comer una sola fruta una sola variedad de frutas sino cuando recomendamos que entre 3 y 5 piezas de fruta diaria comidas el que tengamos esta variedad nos da esa riqueza de nutrientes y que no nos pueda faltar casi de nada por deciros algunas cualidades de estas frutas por ejemplo la naranja es una fruta que clásicamente aquí nos aporta esa cantidad de vitamina necesaria de vitamina C pero si cogeis un nísperos también es súper rico en vitamina C en vitamina A mucha fibra nos puede ayudar incluso a temas de estreñimiento o mejorando un poco lo que es la eliminación intestinal y si veis un aguacate es de las pocas frutas que tiene una cantidad un aporte de grasa la mayoría de las frutas no nos aportan grasa pero un poco lo que diferencia al aguacate es que es una porca grasa pero grasa cardiosaludable buena para que nos entendamos entonces es genial comerse una pieza de aguacate en una ensalada o si nos gusta crudo seguimos de ruta y disfrutamos de una jornada envidiable con una temperatura con una temperatura de 22 grados debemos mantenernos hidratados en todo momento refrescar con frecuencia algunas partes del cuerpo como brazos y nuca y evitar las horas centrales del día además debemos seguir otros consejos muy útiles el calzado el calzado es súper importante a la hora de hacer una ruta o un recorrido senderista necesitamos llevar una bota o un calzado apropiado de trekking o de montaña sobre todo para el tema de la pisada que el pie vaya cómodo intentar que no sea nuevo siempre se recomienda por evitar posibles rozaduras que puedas tener los primeros días y después por supuesto bien sujeto que hay veces que hoy día vemos a gente que lleva los cordones sueltos el calzado muy ancho y que es importante que llevemos una segunda muda aunque sea de camiseta en la mochila por el tema de que es la parte que más se suda el pecho la espalda y si en un momento dado nos paramos aunque sea a comer una frutilla o algo y ya estamos un poco sudados nos cambiamos la camiseta nos ponemos una seca aunque después nos volvamos a poner otra vez la misma tras algo más de una hora de camino ponemos fin a una ruta apta para todos los niveles de condición física en la que nuestros protagonistas han disfrutado de lo lindo me ha parecido maravillosa es muy bonita la verdad es que la volvería a repetir voy a ver si puedo venir un día con los niños tenemos una huerta que es una maravilla rodeada de frutales y sobre todo del agua lo que más me encanta es el agua el sonido del agua y la relajación que me aporta y este aire tan natural que tenemos aquí en Coenque yo invito a que todo el mundo venga pruebe y sobre todo se vaya con buenas sensaciones y del campo pasamos al medio acuático en la piscina municipal nos apuntamos ahora a una clase de natación con bebés la matronatación es una actividad muy divertida que se puede practicar desde los seis meses hasta los tres años de edad momento en el que el aparato locomotor está lo suficientemente desarrollado para que el niño pueda nadar con autonomía hasta entonces este tipo de ejercicios favorecen el desarrollo muscular y preparan al bebé para la etapa adulta el ejercicio físico de niños pequeñitos es fundamental y viene de la mano del juego en los niños muy pequeños toda la vida en realidad se está desarrollando el cerebro y se está estableciendo conexiones entre una parte del cerebro y otra pero es fundamental los dos primeros años de vida entonces el juego y más en el juego acuático que te permite moverte en las tres dimensiones es un recurso fenomenal y fantástico para que esto vaya ocurriendo mientras los niños están jugando con distintos objetos objetos de colores que le llaman la atención a nivel visual se van desplazando con lo cual tienen también la motivación de querer alcanzarlo en las clases de matronatación los padres madres y abuelos juegan un papel fundamental actividades como esta ayudan a estrechar los lazos afectivos mejorar la confianza entre ambos e incrementar la autoestima del bebé en su caso Vanessa acuda a la piscina acompañada por su hija Milena a punto de cumplir los tres años la vemos de lo más risueña chapoteando en el agua y rodeada por otros niños y niñas de su edad la apunté a ella con 20 meses sobre todo porque me daba mucho miedo que se pudiera le pudiera pasar algo en el agua y la verdad aparte a ella el agua le encanta desde el primer día le chifla ya casi casi nada sola con la ayuda del churro y de los manguitos pues la verdad va bastante bien y también te da a ti mucha seguridad aparte del tiempo que pasas con ella que es un rato súper chulo y divertido ella lo pasa pipa yo también y la verdad que súper bien y si hablamos de beneficios físicos sepan que la matronatación ayuda a prevenir futuras patologías relacionadas con la columna vertebral como la escoliosis cifosis o hiperlordosis lumbar en casos de enfermedades neuromusculares o cardiorrespiratorias la práctica de natación consigue mejorar la sintomatología además de disminuir la hiperactividad la natación a estas edades tiene múltiples beneficios a nivel físico que van desde una buena alineación a nivel corporal hasta una mejora en la capacidad cardiorrespiratoria va a favorecer la coordinación el equilibrio el conocimiento espacial además la mejora a nivel cardiovascular hace que obtengamos una mayor resistencia a nivel muscular y este aumento en la resistencia muscular junto con el aumento también en la coordinación permiten incluso el desarrollo temprano de habilidades motrices como son el gateo o la marcha asimismo la combinación de ejercicios suaves con el agua a una temperatura adecuada van a estimular el apetito del niño y a relajarlo por lo que al final conseguimos que duerma y descanse mucho mejor ¡Hasta pronto! ¡Salud! ¡Hasta pronto! Con el saludo que nos mandan los alumnos de la clase de matronatación nos despedimos de COIN una localidad en la que podemos disfrutar de actividad física y alimentos de proximidad al alcance de todos donde bebés niños y mayores pueden disfrutar de un sinfín de posibilidades saludables para cuidar cuerpo y mente los 365 días del año Con más consejos médicos entrevistas y reportajes les esperamos el próximo fin de semana tanto el sábado como el domingo a partir de las 3 y media de la tarde aquí en Salud al Día ¡Cuídense! ¡Hasta pronto! ! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!